¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidos. Corre el tiempo en el estudio de Santa Fe Canal. Mi nombre es Valentín González y les doy la bienvenida a Sesiones Z, un espacio donde van a escuchar el sonido de las nuevas generaciones. Y sin más vueltas, tengo la suerte de presentar hoy, de que esté acá en nuestra casa, en este lugar tan lindo, a la chica del cumpleaños. Así que vamos a saludarlos. Juli, Lucio, ¿cómo están? Buenas, muy bien. Muy bien por acá, con muchas ganas de empezar. ¿Cómoodos? Muy cómodos, hermoso. Bueno chicos, si les parece y si está todo listo, nosotros no damos tantas vueltas y directamente vamos a escucharlos. La chica del cumpleaños en esto que es Sesiones Z en el canal público de la provincia. Vamos. Me encantaría que me lleves a dar una vuelta, pero si así va a ser, decime que no te molesta. No te molesta. Toda mi mañana fue, no más que abrir y cerrar puertas. Puede ser que te esperé, no si pasabas a la cesta. Ah, 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 a la cesta. Ah, 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 ah. Cada vez que te acordas, volves a mí. Solo cuando te acordas, volves a mí. Clima, nublado en Santa Fe. Sensación térmica, nostálgica. Otra vez que me quedé, sin la salida y sin la vuelta. Hoy no te acordaste, mañana te espero en la puerta. Ah, 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 ah. Te espero en la puerta. Ah, 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 ah. Cada vez que te acordas, volves a mí. Y solo cuando te acordas, volves a mí. Hoy me encantaría que me lleves a dar una vuelta. Pero si así va a ser, decime que no te molesta. Oh, 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 no te molesta. Oh, 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 oh. No te molesta. Oh, 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 no te molesta. Oh, 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 oh. Te espero en la puerta. Tremendo, tremendo lo que escuchamos recién No te acordaste, la chica del cumpleaños en Sesiones Z Este espacio donde escuchamos el sonido de las nuevas generaciones Y nosotros seguimos, por supuesto Que tenemos más música acá en el estudio de Santa Fe Canal Pierdo mis días en vos, la terraza y el calor Y se aumenta la ilusión, no me cambies de color Muevo plantas del hogar, y aunque el sol las va a extrañar Su momento ya pasó, y en mi ventana estás vos En mi ventana estás vos, y si temprano te vas Y dormida me mullás, reclamando mi atención Yo despierto junto a vos, y lo malo ya pasó Ahora solo somos dos, en la casa se quedó Lo que construí con vos Pasan los días en casa, viéndote entrar y salir Y las cosas se me atrasan, cuando te tengas que ir Pasan los días en casa, y yo espero distinguir Si tu mirada me abraza, cuando te tengas que ir Pierdo mis días en vos, la terraza y el calor Y se aumenta la ilusión, no me cambies de color Muevo plantas del hogar, y aunque el sol las va a extrañar Su momento ya pasó, y en mi ventana estás vos Pasan los días en casa, viéndote entrar y salir Y las cosas se me atrasan, cuando te tengas que ir Pasan los días en casa, y yo espero distinguir Si tu mirada me abraza, cuando te tengas que ir Oh, 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 oh Días en casa Días en casa de la chica del cumpleaños En el estudio de Sesiones Z, ofreciéndonos lo mejor De este sonido y de esta música que queremos seguir escuchando Esto es el estudio de Santa Fe Canal, y nosotros tenemos más acá en el estudio de Sesiones Z Quiero estar ya en un viaje En un viaje con vos En esos que son eternos Que nos cambian de estación Los efectos ya están, nuestros miedos se van Y ya estamos en el viaje Tu figura cambió, ahora es de otro color Y dejamos que eso pase Una nube subió Pero el techo quedó Y subimos a bajarla Nuestro nuevo almohadón Ahora tenemos dos No vamos a necesitarla No vamos a necesitarla Empezamos a tocar con curiosidad Cambió la ciudad de tu espalda Mis ojos verdes te mirarán Otra gran ciudad Nos disparará Los efectos ya están, nuestros miedos se van Y ya estamos en el viaje Tu figura cambió, ahora es de otro color Y dejamos que eso pase Una nube subió En el techo quedó Y subimos a bajarla Nuestro nuevo almohadón Ahora tenemos dos No vamos a necesitarla No vamos a necesitarla Juliana Acuño y Lucio Paula Antonio Con la chica del cumpleaños Esto que escuchamos recién fue el viaje Los veo muy cómodos los chicos Y la verdad que queremos seguirlos escuchando No se olviden que esto es Sesiones Z En la pantalla del canal público de la provincia No se olviden que esto es Sesiones Z Se chocaron las miradas Se chocaron las miradas Ahogando las palabras Se chocaron las mandalas de tus ojos Y el desierto floreció Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es la luz de tus sonristas Encontrando la palabra que precisas Condemos un planeta y sentiemos la verdad que nos da Ya estás buscando otro lugar para esconderte y yo no puedo adivinar Pasos cortos que recorren un camino con tu nombre Voy pisando despacito y con cuidado escuchando al corazón Y si siento que me pierdo he hecho un rato bajo la sombra Te imagino entre mis brazos y que el camino se acopla tan solo Ya estás buscando otro lugar para esconderte y yo no puedo adivinar No 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 Estamos acá con muchos músicos, artistas. ¿Quiénes son, si quieren también presentar al proyecto entero? Dale. Alejandro Miño en guitarra, Jenna Farelli en la bata, Pili Ferrando en el bajo. ¿Y vienen con esta formación ya desde siempre o fue mutando? No, desde siempre, desde que empezamos a tocar. Fue la primera vez que tocamos. O sea, empezamos nosotros dos a hacer la banda y cuando quisimos tocar por primera vez nos buscamos gente que toque bien y que sea piola y armamos esta banda hermosa. Todo lo que uno da también vuelve, ¿no? Ustedes recién decían lo que quieren transmitir, pero ¿qué les transmite a ustedes? ¿Qué sienten ustedes con este proyecto? Uf, yo creo que... No sé. Sensación de bienestar y de qué es por acá. O sea, es como lo que... En mí es como lo que quiero hacer y lo que me hace bien hacer. Estoy muy de acuerdo. Y aparte yo siento que lo lindo es que la gente que escucha nuestra música es como que siempre, normalmente, te devuelven algo también. Como que siempre te dan una... te dicen algo lindo o te dicen como tu canción me transmitió esto y eso es lo más lindo de todo. Para mí. Me encanta porque... Como que siento que piensan muy parecido y por eso me animo a hacerles esta pregunta. Ya que estamos en un cumpleaños, siempre en los cumpleaños se piden deseos. Pidan un deseo para la chica del cumpleaños. ¿Vos salta? Uf, en voz alta no se va a cumplir si lo decimos. A ver, vení, vení. Sacar otro disco y tocar en Niseto. Respuesta final. Esto es la chica del cumpleaños. Esto es Sesiones Z. Y nosotros, por supuesto, que tenemos tiempo todavía para seguir escuchando el sonido de las nuevas generaciones. Vos vivís en escenas de películas. Yo aprendí a encontrarte donde sea que vayas. Vos andás por las calles de esta gran ciudad. Yo sentada en el cine. Yo sentada en el cine a ver si te voy a llevar. Vos te vas y seguís de largo sin mirar atrás. Y yo sigo esperando un beso antes de marchar. Vos abrís la ventana siempre que vas a fumar. Yo me ahogo en el humo que termina entrando. Yo te voy a ir chicar. Y yo sigo esperando un beso antes de encontrar, Nuestra noche a color Vos decís que tu corazón está muy mal Yo pensando que seguro te lo puedo curar Vos soñás con ciudades, gente y tanto más Yo te escucho sentada desde el asiento de atrás Vos decís que tu corazón está muy mal Yo te digo que hay que esforzarme solo un poco más Pues estás cada vez más linda al llegar Yo con una sonrisa que no me puedo borrar Oh, 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 oh Nuestra noche a color A color A color A color Realmente un cumpleaños Esto es la chica del cumpleaños Esto que escuchamos recién fue en el cine Casi como este estudio No nos queda mucho tiempo en el estudio de Sesiones Z Pero sí nos queda para lo último Para las últimas canciones de este sonido de las nuevas generaciones Esto es Sesiones Z Mi nombre es Valentín González Esto es la pantalla del canal público de la provincia Y nos despedimos escuchando música Escuchando a la chica del cumpleaños Muchas gracias a todes Estoy sentado sin saber qué hacer Con esas luces quedan en tu piel Y convencerme de que esto está bien Vi las montañas y son de papel ¿Qué hacer tan lejos es que más puedo hacer? Si lo que quiero es poderte creer A veces todo está tan al revés Mirarlo todo como aquella vez Estoy volviendo otra vez y no sé qué lugar Cuando todo se arregla siento que vuelvo a empezar Y empieza el año una vez más Y empieza el año una vez más Y estoy volviendo otra vez y no sé qué lugar Cuando todo se arregla siento que vuelvo a empezar Y empieza el año una vez más Y estoy sentado sin saber qué hacer Con esas luces quedan en tu piel A veces todo está tan al revés Mirarlo todo como aquella vez Y estoy volviendo otra vez y no sé qué lugar Cuando todo se arregla siento que vuelvo a empezar Y empieza el año una vez más Y estoy volviendo otra vez y no sé qué lugar Cuando todo se arregla siento que vuelvo a empezar Y empieza el año una vez más Y escuchamos lo mismo La distancia y su ritmo Se hizo grande el abismo No sé si es egoísmo Pero sé Es tu mirada y la mía La soledad y la rutina Sentir lo mismo cada día Ya se hizo grande la cocina Y estoy volviendo otra vez y no sé qué lugar Cuando todo se arregla siento que vuelvo a empezar Y empieza el año una vez más Y estoy volviendo otra vez y no sé qué lugar Cuando todo se arregla siento que vuelvo a empezar Y empieza el año una vez más Y empieza el año una vez más Gracias.